¿Ustedes pueden creer esto? La chocolatina Jet, la de toda la vida, hecha crema y metida dentro de un pote, mejor dicho, para comerse la cuchara limpia. Pues bueno, mis amigos de mi familia Jet, los del recuerdo, los de toda la vida, me han retado a preparar unas deliciosas recetas con la crema de chocolatina Jet. Pues miren muy bien, porque lo primero que se me ha ocurrido lo va a matar de la dicha. Es decir, esto sí que es fácil, esto sí que es rápido. Voy a hacer una especie de rollitos, como si fueran unos cinnamon roll. Pero bueno, yo voy a hacerlos no de canela, sino de crema de chocolate y de chocolatina Jet. ¿Ustedes se pueden imaginar esta locura? Bienvenidos a Paz y Cocina, para los que no cocinan. Primero que todo, lo que voy a hacer es cortar los bordecitos de unos panes tajados. ¿Listo? Miren, le saco todos los bordecitos, lo dejamos así. Básicamente, para el número que yo voy a preparar, voy a utilizar 6 panes tajados sin los bordes. ¿Ya está? Muy bien. Y vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Vamos a unirlos de esta manera. ¿Listo? Miren, voy a hacer una línea larga pegando 3 de estos panes entre sí. ¿Listo? Eso es todo. Y ahora, miren qué tan fácil va a ser esto y ustedes se van a morir de la dicha cuando lo prueben. Vamos a pegarlo muy bien así. Por supuesto, necesitamos un pan que sea muy elástico. Y ahora lo que voy a hacer básicamente es untar con mi crema de chocolatina. Y es, miren esta maravilla. Dios mío, qué antojo. Estoy que le doy cuchara limpia a esto. Y vamos a untar nuestros panes de esta manera. Miren qué tan fácil. Vamos a hacer un postre sorprendente, bien bonito, delicioso, muy rápido, pero además con todo lo que tienen en casa. Vamos a usar pan y además da un sabor que ustedes no se alcanzan a imaginar. Miren esa delicia. Y ahora, miren, voy a poner trocitos de banano allí. Listo. Esto es todo. Ustedes pueden poner fresa si quieren o cualquier fruta o simplemente dejan nada más la crema jet. Y eso es todo. Pero con bananito les va a ir súper, súper bien. No se imaginan esto cómo queda de sabroso. Como digo yo siempre, fácil y para sorprender a todo el mundo. Miren, vamos a hacer un rollo. Vamos a enrollar muy bien todo. Miren, un rollito, un rollito. Vieron que dejé esta punta aquí con un poquito de chocolate, básicamente para que nos pegue muy, muy bien. Listo. Esto es lo que estamos buscando. Hacer un rollo de esta manera. Miren cómo queda por cada uno de los lados. Por supuesto, podemos hermosearlo, como dirían los chefs. Miren, vamos a ponerlo más planito. Que el chocolate sea el que nos cierre todo allí. Y lo que voy a hacer, ya ustedes verán si quieren su rollo así de grande, pero yo lo voy a cortar por toda la mitad. Voy a hacer unos bocaditos, básicamente. Listo. Vamos hasta el fondo. Y esto es lo que vamos a obtener. Y vamos a comenzar a ponerlos. Miren cómo se ven de bonitos. No se imaginan esto cómo va a quedar de sabroso. Vamos a ponerlos en una refractaria, en un Pyrex o como ustedes quieran utilizar o decir. ¿Vamos? Bueno, y gran parte del secreto, además del jet crema, que es una cosa de loco, es una salsita que le vamos a hacer. ¿Para qué? Para que se humedezca mucho, para que crezca, para que tome mucho sabor. Miren, necesitamos un huevo, un huevo enterito. Voy a ponerlo allí. Voy a poner aproximadamente una cucharada de leche. Más o menos es eso, una cucharada de leche normal. Ahí la tenemos. Y aproximadamente un poquito menos de media taza de crema de leche. ¿Listo? Y a esto vamos a ponerle también una cucharada de leche condensada. Y vamos a poner allí también unas goticas de vainilla. Y eso es todo. Simplemente vamos a revolver todo muy bien, que quede muy bien integrado la crema de leche, el huevo, la vainilla, la leche condensada. Imagínense el sabor de esta salsa o de esta crema para nuestros rollitos de jet crema. Les van a quedar absolutamente espectaculares. Ustedes no se imaginan la sorpresa. Yo esta receta sí la preparé esta mañana y mi esposa estaba como loquita comiéndosela, como ¿qué es esto? ¿qué es esto por Dios? Y ahora vamos a mojar nuestros rollitos. Muy bien mojaditos por encima, antes de llevarlos al horno, que mojen por todos los lados. ¿Listo? Y ahora es tan fácil como llevarlo al hornito. Yo lo voy a llevar al hornito, pero lo pueden hacer también en horno convencional sin ningún problema. 350 grados Fahrenheit, eso significan 180 Celsius, 180 centígrados en la función de hornear normal. Más o menos serán unos 12 a 15 minutos. Como siempre les digo, ustedes pendientes, mirando, cuando comiencen a ponerse doraditos, es momento de sacarlos. Obviamente tienen que estar en la mitad y por supuesto del horno va a estar prendido la resistencia de abajo y la resistencia de arriba. Todo al mismo tiempo. Bien, y estamos listos. He estado mirando, me gasté más o menos unos 17 minutos y miren lo que hemos logrado al final. Realmente tenemos unos rollitos de chocolate realmente maravillosos. Hora de servir. Y ahora miren cómo ha quedado nuestro rollito. Realmente ha quedado espectacular. Esto es un rollo para descrestar. Realmente es fantástico. Y ahora ustedes pueden poner un poquito de la misma crema si quieren o un poquito de leche condensada, como estoy poniendo yo aquí. Solamente para decorar. Un toquecito y miren esa belleza, por amor de Dios. Miren cómo se ve de bonito nuestro rollito de cremallet. Hecho con pan en el horno de la manera más sencilla y realmente ha quedado espectacular. Se ve increíble. Ay, 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 mi cremallet. No lo puedo creer en que te hemos convertido el día de hoy. Dios mío. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Ustedes no se imaginen lo crocantico, el sabor del banano con el chocolate. No, esto no puede ser verdad. Y esto fue Fácil Cocina. Para los que no cocinan, te Tulio recomienda. ¡Gracias!